Dímelo cham, como muchos de ustedes saben, yo vengo de Puerto Rico, la isla del encanto, y es para mí evidente que en las últimas semanas, y si no meses, más bien quiero decir, las criptomonedas han ganado bastante popularidad en Puerto Rico. Cabe destacar que cuando yo comencé esto no era así, era un mito o algo que las personas se negaban a creer o a entender. Básicamente me preguntaban siempre que hablaba de cripto, hablaba de Bitcoin, y me preguntaban que si eran los dinares digitales, y en forma de burla pues llevábamos nuestras conversaciones a cabo, pero de más está decir que el que ríe último ríe mejor, como dicen por ahí, y hoy se cuenta una historia muy diferente en Puerto Rico. Así que para el resto de las personas que me ven a través del mundo Latinoamérica, espero que disfruten este video de igual manera, porque yo voy a hablar del impacto de las criptomonedas en mi Puerto Rico, en mi Isla del Encanto, y tal vez veamos cómo se diferencia la adopción aquí en Puerto Rico de donde usted vive. Hablemos de cuando yo comencé, porque cuando yo comencé, en el 2017, ya yo estaba digamos algunos 8 años tarde, ya salieron en el 2009, pero en el 2009 poca gente entendía lo que significaba el Bitcoin, después lo que significó Ethereum, era algo que estaba inexplorado para aquel entonces. Cabe destacar que aunque empecé en el 2017, para muchos tarde así decirlo, estaba bastante a tiempo. En aquel momento mi entrada en el Bitcoin fue de $1,200 dólares, a diferencia de una entrada de hoy $63 o $64,000 dólares. Así que tuve una entrada que es diferente a la de la mayoría de las personas que acaban de entrar a este mercado. So bien le comento que en el 2017, la popularidad de cripto o del Bitcoin, que era lo más que estaba sonando en Puerto Rico, no era mucha. Yo era una de las pocas personas que le estaba hablando a las personas que conocía de este nuevo método de economía o de finanzas descentralizadas, como así se le conoce, y pocas personas sabían lo que era, pocas personas habían escuchado lo que es el término. Aún hasta el sol de hoy, cuando le hablas a las personas de cripto, tienen una breve idea o una vaga idea de lo que es el mercado, pero muy pocas personas saben de lo que trata. Y sí, puedo decir que en el 2017 era bastante raro encontrar una persona que supiera de lo que trataba estas finanzas descentralizadas. Hoy es algo diferente, es un tema bastante trending entre las personas jóvenes y los no tan jóvenes en mi Puerto Rico. So puedo decir que desde aquel entonces hasta hoy, la popularidad que ha ganado ha sido bastante, ha sido sustancial. En el 2017 solamente existían alrededor de 28 comercios, si mal no recuerdo, salió a tu reportaje en uno de nuestros noticieros que explicaba que habían 28 o 27 comercios, no recuerdo muy bien, que estaban aceptando criptomonedas como su método de pago. Hoy tenemos muchos otros comercios aceptando criptomonedas. Tenemos un dealer de autos como el de Carlos Avilé, que está aceptando criptomonedas como método de pago. Tengo joyas, joyerías, casas, puedes comprar de todo con criptomonedas. Yo creo que estamos llegando a un punto en el cual las personas son mucho menos renuentes a lo que significa esta tecnología y están abriendo paso para que esto pueda ser un método en el cual hagamos transacciones en nuestro diario, al menos aquí en Puerto Rico. Cabe destacar que en Puerto Rico tenemos el acto 20, acto 22, que básicamente convierte esta isla en lo que se considera un paraíso fiscal. Tenemos aquí muchos multimillonarios, millonarios, mucha gente sabe que Logan Paul, los hermanos Paul, Logan Paul, Jake Paul, viven aquí en Puerto Rico y lo hacen por el paraíso fiscal que es vivir en Puerto Rico para muchas personas que vivían en los Estados Unidos o el extranjero. Básicamente en Arroyo Habichuel, el acto 20, 22 les permite a estas personas que solo tributen por el 4% de lo que están ganando al momento. Esto también proveyendo la total excepción de los capital gains. Significa que cualquier ganancia que ellos tengan no solo en el mercado criptográfico, pero en la bolsa de valores y cualquier ganancia que ellos tengan considerada como long term o short term capital gains, básicamente los considera ellos exentos de tener que tributar por estos taxes en Puerto Rico. Así que esto es bien importante destacarlo porque significa que cualquier inversionista del mercado criptográfico o de la bolsa de valores decida mudarse a Puerto Rico, no estaría pagando capital gains y en su ingreso solamente estaría tributando el 4%, que es un descuento sustancial para personas que viven en estados que los impuestos están sumamente altos, como California, por ejemplo. Después de conversar de por qué Puerto Rico es un paraíso fiscal para inversionistas del extranjero, hablemos de si la adopción para las criptomonedas en Puerto Rico está donde debe estar o está donde va a estar en los próximos 10 o 15 años. Mi contestación es que no. Desde mi punto de vista, las criptomonedas todavía no han sido adoptadas de manera masiva en Puerto Rico y es porque las personas desconocen del mercado, no están del tanto educados en lo que significa el mercado criptográfico, cómo funciona, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Por consiguiente, esto no es algo que hemos llegado a la cúspide, la adopción no es masiva en Puerto Rico. Básicamente, solamente estamos rascando la superficie de lo que es este mercado. So, para que yo pueda decirle a ustedes que considero que la adopción es masiva, muchos de los comercios deben aceptar cripto como método de pago. Debe ser un tema el cual conversamos abiertamente en Puerto Rico y todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Ciertamente no estamos ahí todavía. Muchas personas que no saben cómo funciona el mercado y esto es otra de las cosas que me hace pensar o entender que este es un mercado que todavía está en pañales, no tan solo para Puerto Rico, para el mundo entero. ¿Cómo son taxeadas las criptomonedas en Puerto Rico? Para que usted entienda, las criptomonedas, si usted abre una operación, digamos que usted compra Bitcoin en 60 mil dólares y mañana tiene un pump hasta 80 mil dólares, tiene una alza en precio que lo lleva de 60 a 80. En el momento en el cual usted abre y cierra esa operación, ya usted es taxeable por esa operación. Permíteme repetir eso. Porque hay personas que piensan que hasta que no lo pasen al banco no son responsables de tributar por ese dinero y están equivocados. En el momento en el cual usted abre y cierra una operación, se consuma la operación, ya usted es responsable de tributar por esa ganancia, porque es una ganancia que se consumó. Ahora bien, si usted abre una operación y usted todavía no ha cerrado la operación, digamos que usted compró Bitcoin en 60 mil, va por 80 mil, pero usted no ha ejecutado la venta aún. Ahí usted no tiene que tributar todavía porque esa operación abrió, pero no ha cerrado. Significa que son ganancias inrealizadas. Es unrealized profit. Es una ganancia que usted no ha consumado todavía. Por consiguiente, usted no es responsable de tributar por ese dinero aún. Pero en el momento en el cual usted abre una operación y cierra la operación en un precio más alto, ya usted es responsable de tributar por este dinero al servicio de rentas internas. Así que en Puerto Rico, las criptomonedas son vistas como capital gains y estarías pagando el rate de capital gains tax, que entiendo ronda entre los 25%, 20% y 35%, todo esto depende de si son short term capital gains, que es que compraste y vendiste a corto plazo, o long term capital gains, que entiendo es cuando sostiene un activo más de un año. Ahora abordemos cómo el gobierno está viendo las criptomonedas en mi natal Puerto Rico. Hace una semana sale a relucir la resolución de la Cámara 527 expuesta por Rafael Tatito Hernández. ¿De qué habla esta resolución? Básicamente, Tatito Hernández le está diciendo a la Cámara del Senado que debemos tomar en consideración el blockchain para almacenamiento de datos gubernamentales. Ya él está abordando lo que es nuestra tecnología encriptada en este mercado para hacer almacenamiento de datos gubernamentales. Algo muy inteligente porque sabemos que a esto nos dirigimos como sociedad, nos dirigimos hacia una sociedad que es altamente digital y mucho menos análoga. Y número dos, en la resolución 527 expuesta por Tatito Hernández, está abordando el que se investiguen las criptomonedas como método formal de pago en Puerto Rico. Esto sería un game changer en lo absoluto porque ya no estamos hablando de las potenciales o sí estamos abordando las potenciales regulaciones que traiga el mercado de las criptomonedas en Puerto Rico. Y esto es bueno. Hay personas que les gusta ver la regulación como algo malo, pero la regulación no es mala. La regulación simple y sencillamente significa que le estamos prestando más atención al mercado criptográfico y eso brinda mucha más confianza a inversionistas institucionales y a personas que tienen capital gordo que no invierten en el mercado por la incertidumbre porque no saben cómo está regulado este mercado. Así que, además de traer a la luz que potencialmente podamos estar regulando las criptomonedas en Puerto Rico de la manera que opera, estamos viendo también que el gobierno está buscando adoptar las criptomonedas como un método de pago oficial para Puerto Rico. Yo entiendo que esto sería un catalista mayor y ciertamente sentaría las pautas cómo se supone que corran las criptomonedas, el mercado criptográfico en Puerto Rico. Y espero se haga de buena manera. Invito al senador Rafael Tatito Hernández a que si desconocen de cómo opera el mercado criptográfico, por favor, acudan a alguien que tiene el conocimiento para que les deje saber cómo funciona el blockchain, ya que legislar sin tener el conocimiento de cómo algo nos beneficia o nos afecta, entiendo, sería un poco contraproducente. Así que le exhorto a que si usted no tiene el conocimiento, busque a una persona que lo oriente para que sí pueda legislar a favor del pueblo, que esto es raro, es un oxymorón lo que estoy diciendo, porque la política pocas veces aboga a favor del pueblo. Pero esto es lo que significa el mercado criptográfico y las finanzas descentralizadas. Significan remover el poder de estas personas y ponerlo en el pueblo de nuestras finanzas. Así que si usted quiere probarle al pueblo que están en pro de que nosotros tengamos el control y tengamos una avenida para salir de la posición en la cual hemos estado encajonados por cientos de años, pues háganlo de manera correcta, busquen la información y yo entiendo que las legislaciones deben ser para bien. Y para concluir, cripto en la economía de Puerto Rico y entiendo que estamos viendo uno de los años en Puerto Rico en los cuales la mayor cantidad de abundancia generacional ha sido pasada de unas manos a otras. Yo creo que yo soy fiel ejemplo de esto. Una persona que era empleada tanto como en febrero de este año y ya cuenta otra historia. Creo que estamos viviendo una época en la cual le permite el mercado criptográfico a todo el mundo una oportunidad de que su situación financiera cambie para bien. Y yo creo que esto es monumental porque no todo el mundo ha tenido la oportunidad de invertir en la era.com de su existencia. Y para el que me esté escuchando, esto significa cripto. Cripto simboliza la oportunidad de que las finanzas se arrebaten de las manos de estas instituciones y sean devueltas al pueblo. Y que tú también tengas una oportunidad de salir de la carrera del ratón y de tener abundancia generacional para ti y para las personas que vienen detrás de ti. Así que ahí lo tienen. Así se ve el mercado criptográfico de mi bella isla del encanto. Yo espero que este video le sirva de motivación o le sirva de algún tipo de información para ustedes. Si este video fue algo que te interesa, es algo que te gustó, por favor compártelo, dale share, like. Y comenta abajo, si no eres de Puerto Rico, ¿cómo se ven las criptomonedas en tu país? ¿Cómo está afectando la economía de tu país las criptomonedas? Tengamos una conversación en los comentarios. Para todo el que me escucha, este es José Galíndez. Compartimos videos de lunes a viernes de finanzas, empresarismo, motivación, cripto, you name it. Este es tu rincón en el cual aspiramos a que aprendas las cosas que no te enseñan en la escuela. Así que, no sean lindas para ustedes. Dímelo champ. Champau.